Claudia Capuzano Ahora vamos a ver lo que dicen las redes Claudia Capuzano ha tenido su segunda bebita Se llama Amelie Llega a completar la familia Digamos así Claudia es una mujer muy talentosa Es una actriz como tú A la cual le mando muchos saludos y quiero mucho Y vamos a presentarle eso también En lo que dicen las redes En lo que dicen las redes obviamente Eso y mucho más Y además vamos a hablar de Niki Dan, Dios mío, se me cruzó todo Es Will Smith Es Will Smith, que ahora no sé si ustedes lo siguen en redes Pero últimamente saca muchos videos relacionados A los latinos, a la música latina Y pues estuvo de visita aquí cerquita No más en Colombia Y bueno ahí se encontró pues con sus panas colombianos Y bailó el juego ¿Sabes qué? Está dando mucho que hablar en las redes Will Smith Y tiene un video maravilloso Que voy a hablar con la producción Para compartirlo con ustedes Porque hay personas que no lo habrán visto Y vale la pena ver Sí, Biachi me habla de ese video algún tiempo Y sí creo que vale la pena verlo Y hay que traer profesional Hace reflexionar muchísimo Pero en este caso no lo vamos a ver haciendo reflexionar Sino bailando Así que esto y más en lo que dicen las redes Este fin de semana llegó a su fin la dulce espera Para la actriz Claudia Camposano Quien está feliz y agradecida con la llegada de su pequeña Amelie Y con ustedes la creación de dos grandes artistas Publicó Claudia para presentar a su princesita en redes sociales Will Smith estuvo de visita por Cartagena Donde grabó algunas escenas de su nueva película Además de recibir de cerca el cariño de sus fans colombianos Como no podía ser de otra manera Se reunió con su muy buen amigo Nicky Jam Con quien se atrevió a bailar y hacer el X-Challenge Kourtney Kardashian celebró un año más de vida Y como es de costumbre lo festejó con su numerosa familia Este año el clan Kardashian aprovechó la oportunidad Para bailar al ritmo de Despacito y Pasarle Bien Dwayne Johnson, La Roca, no podría estar más feliz Y es que hace pocos días nació su segunda hija La pequeña Tiana Gia En su cuenta de Instagram el actor dio a conocer la noticia Con esta tierna foto sosteniendo en sus brazos a su bebé Sin duda es un papá engreidor La guapa Andrea León llevó a cabo su boda de ensueño En la ciudad de Miami Una mágica velada donde la acompañaron Varias famosas de la farándula nacional Entre ellas Constanza Báez, Domenica Zaporiti, Jennifer Pazmiño Y Miguel Sedeño Quienes son amigos cercanos de la feliz novia La polémica Laura Bozzo estuvo de visita por Guayaquil Además de recibir de cerca el cariño de sus fans Realizó una gira de medios Ya que pronto su programa regresará a la pantalla chica ecuatoriana Sin duda la señorita Laura no pasa de moda Italia sigue dando de que hablar en las redes sociales Esta vez sus seguidores la acusaron de abusar del Photoshop En su última sesión de fotos con temática de unicornio Que luce irreconocible y como una quinceañera Fueron algunos de los comentarios que recibió en sus publicaciones ¿Ustedes qué opinan? Fue la historia de fieryudsman